¡Suscríbete al canal! Daros la bienvenida si os acabáis de suscribir al canal Y si sois la gente de siempre, la gente habitual Un fuerte abrazo, un fuerte saludo Vamos a una nueva partida Ya lo que estoy viendo no me gusta Me han puesto el trolazo ese Tiene muy pocas partidas El main, joder Lo que no pueden ir los dos magos Van de estés Estoy intentando jugar lo que falta en las partidas Es la manera en la que Más suelo ganar, vamos a ver Siempre lo he dicho Que es la mejor estrategia para ganar en solo Q Vamos a ver que banean Natalia Es que no sé qué jugar aquí ¿Dónde está? No lo veo Estoy ciego ¿Dónde coño está el Popol? Estoy perdiendo facultades Si aquí está Creadores de problemas Esta es la nueva Starlight Y la verdad me gusta Pero yo creo que aquí Las traducciones de Mobile Legends Son pésimas Vamos Vamos Me da un miedo ganso Es que no, macho La gente nunca está contenta No os podéis imaginar La paciencia que me toca tener Con Con la gente Es que me da igual Lo que jugar Lo que pasa es que No enseñan sus héroes Pero ya os digo Que Popol Jungla Es un pick rotísimo Y Hanzo Me lo paso por los cojones Pero bueno Eso es muy Es muy español Yo no sé por qué le llamaron Hanzo En vez de llamarle Carlos o Pepe Ya es que no tengo paciencia La gente dice que no le gusta la skin Pero a mí sí que me gusta La he visto en una partida Y me parece una skin muy decente Para 500 Si algo diamantes Que vale Creadores de problemas Si no recuerdo mal Es que si no recuerdo mal Se llama Troublemaker O algo así Pero eso no es Creadores Como Como gamberro Como alborotadores Es algo así No creadores de problemas Es como Como si le llamas Al panadero Creador de pane Es que las traducciones De Mobile Legends Son peores que las Del traductor de Google A mí me gusta No sé Me parece la mejor skin De Popol Con mucha diferencia De las otras Vaya Ha descubierto Ha descubierto América este No se suele ver ya esto Antes si que era super meta Incluso se baneaba Popol Pero yo creo que funciona Aún igual esto Sí que Aura lo sacó En el competitivo Creo que fue Espérate que está Tocada la Grisel Está muerto Venga Siempre lo digo Es que Veis A mí esto no me toca En mi equipo ¿Qué hace el Minotauro ahí? Mierda Cecilio Nati venga Mierda Me va a matar Pero ¿Por qué no baja El Badán? Me cago en todo Me va a matar Me parece la hostia Popol Popol Y tanto que tanqueado ¿Y dónde estaba El Badán de los cojones? Supongo que ha visto A Hanzo Y se le ha apretado Al culo Es que me parece De coña esto Y Seiber Mira el Balmon Pero es que Vaya atontado O sea No sé quién es peor De todos No sé si viene Seiber 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 Se me ha escapado O no No se ha escapado Fuera Ya se me va a morir el perro Está bastante bien Aún para jugarlo Sí que lo nerfearon En su momento Para que no se le jugara El Roamer Pero lo veo bien O sea Y de jungla Ya os digo Que está rotísimo Porque Todos los gankeos Son Son gratis Porque al que le tires Con Está invadiéndote Hace el Minotauro Se le ha robado el azul Le ha robado el azul A todo el que le tires El El perro transformado Vamos No escapa Nah Se me escapa Voy a esperarme Lo que pasa es que No puedo atacarle yo solo Está escondido a la derecha Cuando la Melissa De un paso Le atacará Entonces es cuando Le voy a matar yo Mira ahí está Venga fuera Yo también quiero un Roamer Así en mi equipo ¡Correa! Nada fuera Es que esto es una Esto es una cosa Que a mí me pone De los nervios Que es jugar a DC Y tener al otro tirador Como un Como un pos eso Presionándote la línea Metiéndote bajo torre Pero nadie viene De tu equipo Mira fuera otra vez Es que no Vamos No sé que va a hacer el Hanzo Con un equipo así Joder Se ha escondido Yo creo que esto Tienen que arreglarlo El que cuando Le estás pegando a alguien Y se mete en un arbusto Se le siga revelando No que no se te quite el target Esto no lo veo yo No me va a matar Mierda No tengo nada Lo que no sé Es lo que hace la nana Es que al igual que yo Estoy rotando a bot A la línea de hora Él tiene que hacer lo mismo Incluso antes que yo Mira acabo perdiendo La ¿Ya ha pillado el saber? No En este meta Normalmente Creo que ya lo he explicado Muchas veces Lo que se hace Es que Sobre todo el mid El mid limpia rápidamente La línea de mid Y se va a gankear A la DC Madre mierda Llega Cecilion Yo creo que le tiro a la torre Venga fuera Ya os digo que Vamos Lo que más nervioso Me pone de todo Es jugar a DC Porque Como digo Tienes al otro La DC presionándote Al mago Y al runame enemigo Gankeándote Y tu equipo Está como El mago Y el runame Están como locos Intentando gankear Al combatiente Es una cosa Que no la entiende nadie Luego me pillo yo Un combatiente Un jungla O Un mid Y El roamer No se separa de la DC O sea Me parece interesante Por el tema de Poder colocar las trampas Nada Está muerto El minotaur No O sea A mí me gusta La skin Ya os digo Que la ¿Dónde va? Mira 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 Madre Menos mal Que no he cogido Popo el jungla No fuera a ser Que se me tirara El hanzo Sin transformar Encima Y se me comiera El perro No se decime En el saber Vadan No sabe Lo que es Una rotación Mira Mira Y saber Lo mismo Y esta es la gente Que se ríe de mí Me dice Que guau Que no vas a coger Un popo el contra Hanzo Nada Fuera el minotauro Fuera Ahí va el terrible Hanzo Se va a tirar Quieta Lo veo bien No Y esa ulti ¿Para quién? Para la Natalia Que no está en la partida Y está ahí escondida Porque vamos Cuidado Que llega El terrible Hanzo Es que No puede haber Una partida más difícil Para Hanzo Teniendo Tanto control Teniendo Mis trampas La segunda De la nana Nada Esto está hecho Ya Es como una especie De cohete ¿No? La trampa Cuidado Fuera la iris Yo sé que Quiero probar otra partida De jungla Yo sé que De jungla Es una sobrada Porque Todos los gankeos Son gratis Porque así con Llevándolo de jungla Que siempre sueles ir Por encima De los demás De nivel Y demás Le tiras el perro Transformado Y un par de básicos Y eso lo Vamos Fulmina cualquiera Vadan no entiende La partida Pero bueno Con lo del Hanzo Ya me ha quedado Bastante claro ¿Dónde está? Nada Lo pillé Menos mal Pero ah Porque la La acabó rematando La Melissa Ya fuera Fuera Es que Para esto Si es peligroso Hanzo Para que se te tire A robarte un Lord Con la primera Nada Fuera No Mierda Me va a matar Cecilion Nada Fuera Voy a hacer esto Para no tener Que volver A base Hace tiempo Que no lo jugaba Pero me Si que me está gustando Me miento Si que lo he jugado Algún Alguna vez Esta temporada Alineador Pero ya os digo Que es desesperante Porque Te comes 20.000 Gankeos Y tu equipo No mira la línea De oro No merece Arriesgar No merece La pena Arriesgar Cuidado Le meto Le meto Donde el trono Y ahí se queda Bueno Se ha muerto Alineador Alineador Me pensaba Me pensaba Que había Algún Minion Nada Fuera Yo creo que se acaba La partida Aquí ¿No? Va Pues ahí está Pues ahí tenéis Una partida Con esa nueva Starlight De Popol Creadores De problemas Viva Las traducciones De Montún 2-2-22 ¿Quién se ha llevado? Va Que robo Mirad El temible Hanzo El Hanzo Chocolatero Menos mal Menos mal Menos mal Que no he ido yo De jungla Con el Popol Así que nada Chicos Ahí tenéis Ese nuevo vídeo Ya veis Que funciona Bastante bien De Popol Ramen En la actualidad Así que Os animo A probarlo Y la skin Está guapa Para ver 500 diamantes Así que nada Como siempre No olvidéis Dejar Vuestros Me gusta Vuestros Comentarios Suscribiros Al canal Si es que aún No estáis suscritos Y nos vemos En el siguiente vídeo No estáis suscritos No estáis suscritos